Hoy enseño el que para mí es el chino más auténtico que hay en Sevilla. Ya no te digo el mejor ni el peor, simplemente el más auténtico. Eso sí, tienen la consideración de traducir la carta al español, yo creo que por pesadez de tantas veces que lo hemos pedido. Y es que así solo es posible saber lo que te pides. Por eso yo me fui primero a estos tallarines con intestinos de cerdo. Como se puede observar a simple vista, la calidad del fideo es extraordinaria. Y si la pinta es buena, el sabor es todavía mejor. Porque esta sopa de fideos chinos es sobresaliente. Impresionante la cocción, pero sobre todo cómo casan los alimentos. La sopa, por ejemplo, está a la temperatura perfecta y tiene un sabor muy intenso. Es igual que estar en China a 15 minutos de la giralda. Tú te puedes creer eso. En conjunto diría que me podría tomar 20 platos de estos en agosto y me quedaría tan a gusto. Mis 10 es a la cocinera. De segundo me pedí la empanadilla china o yaoshi que por textura, sabor, están hechas a mano segurísimo. No lo pregunté. Vamos, me juego la vida que son caseras porque esto es otro nivel. Puedes pedirlas a la plancha o cocidas. En este caso tiene un toque de plancha y me parecen extraordinarias. Vamos, se te deshacen en la boca. Están increíbles. Esto es algo que marca la diferencia porque tenemos el recuerdo de las típicas de supermercado y esto es otro planeta. Y por fin llega este plato fuerte que todavía no sé por qué me lo pedí. Bueno, sí, porque tengo ese punto masoca que no entiendo. Y es que nada más ver flotar el picante se te pone la piel de gallina. Y tú imagínate tomarte esto en agosto. Pues aquí están, tío. La descripción en carta es pollo con salsa picante. No viene nada más. Sin duda es un plato solo para algunos elegidos. ¿Cómo puedo hablar de esta sensación? Pues es como si tu estómago poco a poco empieza a arder y todo va subiendo hacia la garganta, hacia la boca, dejándote prácticamente todo lo que es la boca y la lengua sin sensibilidad. Después de varios intentos se me antojaba complicado por no decir imposible acabarme este plato. Estoy sudando, tío. Estoy sudando vivo. O sea, el nivel de picante es acojonante. Me quedo sin sensibilidad. Otra cosa que suele suceder es que te acabes acostumbrando al picante y ya puedas continuar. Pero no era este caso. Pero es que no había manera. Empezaba a sudar y la boca me ardía. Yo entiendo que esto sea un plato que los chinos quieran poner pues cuando viene el cuñado a comer o cuando viene tu suegra. Pero esto de verdad no tiene nombre. Esto es literalmente una bomba. A pesar del picante todo esto por 21,50 merece muchísimo la pena. ¿Y tú te atreverías?